No lo dejen morir, hija Yo probablemente me hubiera cagado la risa con el video, güey Hijo de p*** ¿Verdad que sos? Ay, ¿verdad que le tengo que dar 20 mil al que me haga reír, güeyón? Ahí le escribí al parce lo que pasa en aquí Yo soy un imbécil, yo como maricuna, mierda, güeyón, no Somos maravones, tú no lo ves Dame tu leche que tengo hambre Ninguna de estos de aquí sale leche Estoy con el loma tomando leche Chocando pollas, montan un burro, no le temes Yo arca corro Yo perro, hijueputa, estamos en el aeropuerto con un poco de p*** Se meten el dedo solas, se meten el dedo solitas Están que se culean estas viejas hermanos Y trago p*** por doquier Yo quiero ir, ¿dónde? Cuídate, bro, muchas gracias En verdad, mucha gente ignoran este video Pero en verdad, yo nada más quise Ojalá, el nivel del Discord fue así todos los días ¿Qué hijo de p***? Oye, hornea ¿Bien? No, ya lo entendí, marica, ya lo entendí Ya llegó Dilin Con su amigo L Mientras se calienta No 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 La concha de tu madre, pove Go, go, go Go, go Baila, tapibana, le moti, Santana Baila, tapibana, le moti, Santana TerraNator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Ese sí es todoterreno Las calles son fáciles Mete un lodo, parte la nieve, pasa por el agua TerraNator es el más potente que ha existido ¿Qué prefieres un coche para niñitas? TerraNator Ok, estuvo bien, estuvo bien Está tan mal hecho, huevón, que me da risa, ne No me la van a creer Ay, hizo la del bicho Hijo de p***, pero se malparió, ma No fue los oídos, van enle por vida No volver a explorar tu cuerpo Pague por qué Risa es de Ja, 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 ja Usted sabe cómo son las reglas Bueno, está bien, entonces lo va a pagar a Sekarachima Pero ahora en adelante es risa Bueno, no, vamos a hacerlo difícil Voy a intentar que no salga ni un solo sonido de mi boca Como me va a reír con una mierda de Hulk Como me va a reír con un Hulk que tiene un pepino atravesado, huevón Soy un niño de 12 años, huevón Que se ríe con culo, caca, pedo, pis, huevón O qué putas Se ve otra mañana tranquila Tomando unos mates Acá, Tommy Hola, Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué se nota? Pará, loco, pará, pará, pará Bueno, me preguntan de qué era mi helado No sé, les conté la historia, ¿cierto? De la vez que me tocó salir a la exponer sobre los dinosaurios Todo paró, lo yo creo que es ¿Qué? ¡Neymar! Terrenator ¿Por qué me da risa Terrenator, huevón? ¿Qué tiene de gracia un Terrenator? Vamos a ser sinceros ¿Qué te gusta decir de gracia un Terrenator? ¿Por qué me da risa Terrenator, huevón? Uy, qué Oye, de buena que el que hizo este video es una gonorrea De buena La persona que hizo este video sería mi mejor amigo Nada, mira lo que más risa es la foto de este gato Ey, marica Tien puta, le pone un parlante a este gato, nea Yo, tareas acumuladas, depresión y problemas familiares Como llegue Superman Y Superman no diga Un buen par de tetas Lo ganeo de por vida Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera Denme en VIP, yo, man Papi, es que, mira Esa cara Esa cara muy buena, nada Esa cara muy buena, huevón Vean lo que le hacen a este perro Pobre animal Como si Bocazo, te amo Paré una señora de esas como de 35 años Que se hacen las cejas, nea Brian Myers Yo no me parezco al malo de Megamente Brian Myers Malparidos Yo no me parezco al malo de Megamente Uy, papi La lluvia de granizos Eran pelotas Uy, papi Eran balones Ay, gonorrea No No, el loquito de la esquina, nea Bampiel Todo comienza cuando no hay nada Eso, 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 Dling Yo soy ese Uy, hermano Qué ganas de cagar, amigo Está ocupado, ven Está ocupado, ven Está ocupado, ven Está ocupado, ven Vení acá, no fue No, 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 no Che, mirá que está ocupado, eh No, 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 no Está ocupado, está ocupado Está ocupado, bueno Está ocupado, bueno Está ocupado, está ocupado Está ocupado, no, 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 no No se puede ¿Será que está ocupado? ¿Será que está ocupado? Yo creo que está ocupado No Son mis hijos de su pinche puta madre Porque se desuscriben De mi puto canal Basuras de mierda Los voy a matar Hijos de puta Pendejos Estúpidos hijos De su terra madre No No Hola, porque no No Me has mandado Uno wassap Que ya no No Estoy loco Estoy loco El hijo de puta perro Tan feo Oye, rana es el Ya les dije Que no quiero hacer el Ahora sueltenme Pero solo queremos Escuchar el Que hijo de puta ¿Por qué? Si yo no me reí Hoy gana este Y no voy a hacer A la presión social Ya cedí dos veces No voy a hacer A la presión social Pague ni por el puta Yo no me reí Tengo brazos Pero no hacen faltas Brian Myers Basta Llámame piro Manuel Que todo lo devasta No sería tu Y los niños Se van a despedir Hasta mañana Pajaritos Hasta pronto Ranidas Y arcoiris De mi jardín Hasta ma... Que día de mierda Que día de mierda Yo tengo el humor Metido dentro del culo Sí, una torre Normal y corriente Un edificio de... Ya buena que le viera Buscar un TikTok Y le hablar por Instagram Claro Alas Tío Zapato Me has copiado el dibujo Me has copiado entero cabrón Yo soy más grande Somos muy parecidos Pero bueno Sí, la verdad Es que soy así vosotros No entiendo No sé Eso Ya, el último El último, marica El último, el último El último, el último ¿Qué es eso? Y niños Hasta aquí Este si me río Pierdo No me acuerdo Cuánto fue total Que perdí Que obviamente Nunca voy a pagar Me entiendes Que si ahorita Le pago a la gente Así que muchachos Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Para ayudarme en cuenta Que si llegas hasta el final De este video Dejen en los comentarios Tilín Escriba eso Tilín O escriba Tilín En los comentarios Y ya No olviden darle like A este video Mi amor Para que haya un próximo Reaccionándome De este video Tiene que llegar A 15 mil likes Y nada más Que decirle El Pelicano Se despide Los quiero mucho Chau